Profesor Luis Alvarado, un gusto, profe. Felicidades y se logró el objetivo de estar en el mundial. Sí, gracias a Dios. Pudimos lograr el primer objetivo. Nosotros creemos y confiamos que todavía podemos luchar por el boleto también a los Olímpicos. Por ahora a celebrarse, se ha sufrido bastante para poder lograr el objetivo. Agradecemos a la afición que se volcó al Estadio Morazán. Juntos somos capaces de muchas cosas. ¿Cómo define este logro, profe? ¿Su primero grande en la carrera? Sí, imagínense, pues histórico para mí, a mi corta edad, tener esta oportunidad de mostrarme, esta oportunidad de convencer a estos jóvenes que realmente pueden hacerlo. Veinte jóvenes nacidos en Honduras, veinte que se han formado acá, que se están jugando acá, y eso nos da un plus extra a lo que pueden dar el día de mañana estos jóvenes. Realmente, ¿cómo lo vivió? ¿Se fue perdiendo, se tuvo que remontar? Sí, fue parte de la charla, que lo que había que tener en este momento era calma. Que si anotábamos primero, no teníamos que volvernos locos. Si nos anotaban primero, tampoco teníamos que volvernos locos. Era un partido de trabajar mucho la parte emocional. Y primero yo, como entrenador, darles el ejemplo a ellos, mantenerme en calma para poder tomar las mejores decisiones. Y gracias a Dios se pudo hacer. Todo el ambiente que se vivió acá, ¿cómo lo define? Y sacarse esa gran presión de ir al Mundial. Sí, una alegría enorme. También es cierto que Honduras, gracias a su talento, se ha vuelto un habitual, logrando clasificaciones a los Mundiales, también a los Olímpicos con los Sub-22, Sub-23. Y ahora pues les toca a estos jóvenes luchar por ese boleto también. Vamos a celebrar un ratito nada más, porque luego toca descansar y pensar ya en Estados Unidos. ¿Este rival cómo lo define, profe? ¿Es el paseo? Para más. Sí, Estados Unidos es súper difícil. Imagínense, le pasó por encima a Costa Rica 2 a 0. Igual Costa Rica tuvo oportunidades también para poder equiparar el juego. Falló un penal. Pero Estados Unidos siempre es fuerte. Es el actual campeón del certamen. Así es que con todo el respeto que le tenemos a ellos también, vamos a intentar ganarles. Era el partido de la vida, lo dijo, profe. Y hoy se logró. Sí, los jóvenes saben que a estas alturas es todo o nada. En la guerra, matar o morir. Ellos así lo viven, así lo demuestran en cada partido. Obviamente se pueden equivocar en algún pase, en alguna situación de gol, porque son jóvenes, están aprendiendo también. Pero por actitud no se quedan nunca. ¿Valió la pena esas lágrimas, ese esfuerzo, profe? Usted lo dijo, fue un largo proceso de un año y medio. Sí, y al final del día, cada quien tiene lo que se merece. Esa ha sido la frase con la que comenzamos nosotros este proyecto, donde les dijimos a los jóvenes que hay que cuidarse, que hay que alimentarse bien, que hay que entrenarse. Ellos ven que esa es la clave del éxito.